Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Lima, Callao La construcción de la línea 2 del metro de Lima y Callao registró un nuevo gran avance. La tuneladora, Micaela, culminó su segundo tramo de excavación llegando a la estación Buenos Aires, en el Callao, tras concluir la edificación de mil metros de túnel en menos de dos meses desde que salió de la estación Juan Pablo II, el 18 de diciembre pasado. A la fecha ya lleva acumulados 2.050 metros de túnel excavados y construidos desde el inicio de su recorrido en la estación Insurgentes, en Bellavista. La tuneladora excava más de mil metros cúbicos de tierra y roca por día y se encarga de extraer el material del frente para despejar el túnel y luego montar las dobelas de concreto que conforman los anillos, que es el revestimiento final del túnel. Cada anillo está formado por seis dobelas de tamaño regular y una pequeña que sirve de cierre. La construcción del túnel comprendido entre la estación Juan Pablo II y la estación Buenos Aires estuvo conformada por 588 anillos, cada uno de ellos con un peso de 40 toneladas. La tuneladora logró avanzar entre 15 y 20 metros por día para finalizar el tramo entre las citadas estaciones. De acuerdo con el proyecto, la tuneladora Micaela construirá la galería subterránea desde la estación Insurgentes hasta la estación Puerto del Callao, agilizando así la edificación del túnel. A la fecha ya ha logrado excavar y construir 2.050 metros de túnel y montar 1.206 anillos. La tuneladora lleva su nombre en honor a Micaela Bastidas, llamada así por los futuros usuarios de la línea 2 en honor a nuestra prócer de la independencia. Municipalidad Provincial de Requena La Municipalidad Provincial de Requena realiza visita inopinada a la empresa, constructora AIC Partners SAC, a cargo de la ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación de la Plaza Sargento Lores de la localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto, donde efectivamente se pudo comprobar que la obra está en un avance de 85%, lográndose cumplir con el acuerdo de que se concluiría en 4 semanas. Encontramos a esta hora en la Plaza de Sargento Lores. Vamos a observar y apreciar cómo está el avance de la obra. Estamos observando a esta hora de la mañana, pues aquí en este lugar, cómo está quedando totalmente ya avanzando esta importante obra que viene realizando la Comuna Provincial a través del alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, CPC César Noé Caballero. Nosotros, tal como lo podemos observar, esto es la Plaza de Sargento Lores, luego de un buen tiempo que ha estado paralizado y esta obra está bastante avanzada, tal como lo apreciamos para todos nuestros amigos a través de la página de la Municipalidad Provincial de Requena. Mira cómo va quedando, el degras está sembrándose ya, creciendo, para que más adelante esto pues le da un mejor panorama a esta Plaza de Sargento Lores. Los trabajos se vienen desarrollando tanto en el día y en horas de la noche para avanzar, porque tenemos la información que esta obra ya debe estar culminando en los próximos días, de acuerdo a las informaciones que estamos manejando a esta hora. Mira, ustedes pueden apreciar cómo va avanzando, va quedando ya totalmente listo, para que de acuerdo a lo que tenemos la maquita, esta plaza va a quedar totalmente hermosa. La mayoría de la plantación, las estructuras metálicas ya se tienen de buen avance, prácticamente ya estamos en etapa de todo lo que es la puesta de los adoquines y algunos retoques, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el avance de la obra, Ingeniero? Ahorita tendríamos 87 a 90% más o menos. Más que nada, o sea, lo que es más crítico era el tema de adoquines, pero ya lo tenemos avanzado casi 50% más. Sí, más o menos, ¿hasta cuándo se prevé la culminación de esta obra? A la fin de este estado, a fin de febrero, ¿no? Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Hoy nos ubicamos en la obra de mejoramiento del servicio de tránsito a brillar, peatonal y vehicular de la avenida Alfonso Hidarte y avenida Santa Fortunata, estos comprendidos en el distrito de San Antonio y el centro poblado de San Francisco. Nos encontramos viendo el avance que ha ido ejecutando la municipalidad, vemos a los trabajadores. Como bien mencionó usted, nos encontramos en este momento recibiendo la visita a uno de los altos cargos de la municipalidad, al gerente municipal, en lo cual hemos podido observar desde el inicio, nosotros hemos iniciado los trabajos desde la binacional, desde el primero de febrero hemos iniciado los trabajos y venimos trabajando todo lo que es un montamiento de las vermas, ¿no? Estamos colocando un sardinel de concreto, vienen también jardineras de concreto y adicional a ello se va a incluir adoquines de concreto. Todas las vermas del proyecto son adoquinadas, tenemos una longitud aproximada de casi 5 kilómetros de vermas, las cuales van a tener este mismo tratamiento que estamos viendo, ¿no? Sardinel de concreto, jardineras, vamos a tener más de 160 árboles que van a estar en unas maceteras incluidas en cada una de estas jardineras, como ves esta de acá, esta que está encojada, está en un ángulo de 45 grados, es una de las jardineras, y va a tener tanto maceteros como bancas también para que todas las personas del sector y de la zona puedan sentarse ahí, y tanto es para el transporte público o disfrutar también del paisaje, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando todo el tratamiento de las vermas y ya la siguiente semana debemos reiniciar ya con lo que es el movimiento de tierras, en la avenida ya Alfonso Duarte, ¿no? En la avenida Santa Fortunata ya prácticamente se ha culminado en el municipio de tierras, y vamos a trabajar en todo lo que es la avenida Alfonso Duarte. Muy bien, ingeniero, una consulta más. Esta obra de mejoramiento de transitabilidad, ¿a cuánta población está proyectada beneficiar? Mira, la población beneficiaria supera las 40 mil personas, prácticamente la mayoría de personas que viven tanto en el distrito de San Antonio como en el centro poblado de San Francisco, pero a la vez también a todas las personas de Mariscalnito en general que usan y transitan por esta zona, ¿no? Esta es una avenida bastante concurrida, una avenida bastante comercial, entonces se tiene la acogida y la llegada de muchas personas que no solo viven aquí en San Antonio y San Francisco, sino también cerca de Moquegua, en Zamegua, en Los Ángeles, en diferentes zonas cercanas. Municipalidad Provincial de El Dorado Municipalidad Provincial de El Dorado viene interviniendo el terreno donde se construirá el futuro Hospital de E-Salud en San José de Siza. Sí, efectivamente ya estamos habilitando el espacio que se ha quedado con el director de la red de salud para poder habilitar el terreno donde se va a construir el proyecto del Hospital de Salud para todos los beneficiarios de este programa que se encuentran aquí en la provincia de El Dorado. Ya estamos haciendo los trabajos para que esto quede ya habilitado y de tal manera que se pueda avanzar con el proyecto que se ha quedado ya en acuerdo juntamente con el director de la salud. Posteriormente a esto ya se viene a la elaboración de todo lo que es el levantamiento topográfico y los otros trabajos que da, se va a encargar directamente el plantel técnico del director de salud de Tarapoto que se va a tener que construir acá en este espacio. Gobierno Regional de Apurímac El gerente subregional Chanca Parmihuaca y Cachac Vargas junto a los consejeros regionales Carlos Oseco y Estarrosmeri Quispe y autoridades locales, constataron los avances en la construcción de la institución educativa de nivel inicial número 288 del Centro Poblado de Cheque, construcción que ya supera el 60% de avance físico. Nos estamos proyectando al retorno a clases presenciales y en esta zona debido a los problemas de conectividad es necesario que la obra concluya en sus plazos determinados, como entidad estamos llanos a cumplir con los plazos de ejecución establecidos en el expediente técnico para garantizar que nuestros niños tengan acceso a un nivel educativo de calidad, sostuvo el gerente subregional. Esta construcción contempla la construcción de aulas pedagógicas, sala de uso múltiple, servicio higiénico, tópico, cocina, un amplio y espacioso patio de juegos, etc., que serán de mucha utilidad para el aprendizaje y enseñanza de los niños y niñas en edad escolar de nivel inicial, que le permitirán mejorar las condiciones de estudios a los menores de la jurisdicción.